No se mueve el arma, por eso me sirve, para mí es espectacular. Ya entró, ya arrancó. Mato a uno, el primero que me mata, ¿quién es? Emerson. Qué bolazo. Una cosa de loco. A mí me gusta. A mí no. A Hunter le pasó lo mismo. ¿Sabés que nunca jugué de este lado? Es que no hay lado. No, no, pero que hay del lado que es contrario al que juego siempre, entonces no me acuerdo del lugar. Sí, te marea porque es totalmente diferente de un lado. No, me mató un loco. No, con la P90. No tienes como daño. No sé, yo estoy comiendo. Ya arrancó. No sé que arrancó. Hunter, mirá que no te avisamos pero ya arrancó la partida. No sé. Por eso me mató la ventura. Barrilete va primero, si quieren saber, fíjense. Pero fue un error, eh. No, no, vas primero. Siempre terminás vos primero porque. No, no siempre. Todos los días son distintos. ¿Sabés que vas evolucionando? No, 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 no te digo. La arma y la práctica, las dos cosas. No, no, no. Ahora voy a dar más, más o menos. Pero ahora voy a usar. ¿Qué más? Encontrarla. No, 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 no. Ah, era vos. Me gustó. Ah, hay uno arriba, ahorrí. Sí, sí. Ahora voy a poder. Sí, vení, vení que estoy yo. Vení. No, 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 no. Yo todavía no encontré una arma. Con Nemesis no puedo, es imposible. porque tengo que tirar 3 tiros, 4 para matarlos, y él con el tiro solo me mata con esas escopetas del hombre odio las escopetas se ve que los hortons son buenos no aparecí, yo me había matado, eh? ah mierda, me mato, barrilete 26, no te puedo creer mira donde estaba jajaja estaba campeando ahí 0 de 7 voy ah, re bien uh este me mato 0 de 8 por la espalda, no me gusta por la espalda vamos, remonte vamos, remonte no 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 dejalo no sirve a nosotros super destruirlos no no muere no jajaja no jajaja no jajaja 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 Ah, aquí hay muchos camperos. No, no, no. Puede ser que... Que puta. Como sabía que yo iba por ahí, mano. No, no, no. ¿Por qué no, tío? Tenía una granada. No puse la granada y no. No implotó. No, no. No, no. No, no. ¡Ah! 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 ¡Parece bien! ¡Sí! Me olvide de recargar. ¡Loco! ¿Viste que me mataste? como que estamos todas ahí ¿cuántos tiros te tiras de todo lo que te tiré? ¿a quién? a vos en MC entre dos me están me voy a dos disparar uno uno esta pez golpe no la tengo yo hace golpe eso me la dan recién ahora puede bloquear varias armas mira porque me mata no ese man no muere con nada uy me bajaron otra vez no me bajaron mucho mira Klau mira Klau mira Klau mira Klau los tres arriba que grande que sos igual ¿Policeo? nos vamos Recolector ¡Policeo! ¡Gracias!